¡Feliz Día del Montañés! Bueno, muchas gracias. Bueno, es un día muy especial para tanta gente que estuvo acá, que recorrió las montañas. Y volvemos siempre a acordarnos del Doctor Benzano, de Mario Marqués, dos personas que fueron, pienso, los pioneros en este aspecto. Don Gerardo, parece una paradoja del destino, ¿no? Usted el 4 de agosto cumple años y el 5 del Día del Montañés. Desde allí nace el amor y la historia con la montaña. Y bueno, a través de los padres nos empezaron a llevar a la montaña desde muy chicos. Y, como decíamos recién, las actividades más importantes en esos años, los que nos rodeaban, que son las montañas. Y eso era el atractivo más importante. Es verdad que primeramente se esquiaban en el faldeo del Piltri y cómo pasaban las tardes allá arriba. Y eran muy divertidas y realmente eran las primeras que se... los primeros lugares que se estiaron fue en el Piltri, un lugar muy difícil de llegar, pero bueno, cuando se es joven y hay ganas, se camina lo que sea, ¿no? Claro. Así que... fue en el Piltri. Sí. Gerardo, los primeros montañeses de aquí del Bolsón que recorrían, no habían refugios, pero recorrían quizás todas las montañas. ¿Fue el doctor Benzano y después, junto con ustedes? Sí, el doctor Benzano, que era impresionante su orientación natural que tenía, era muy capaz de vivir y de pasar una noche en la montaña como no sé nada y fue él y fue el pionero, digamos. Bueno. Después lo acompañó mucho Mario Marquez y así que así arrancó un poco el tema de la montaña. Bueno, el mapa que hizo el doctor Benzano realmente tiene una precisión con las cotas realmente impresionante para esa época, ¿no? Exacto. Vigente. Sí, aún vigente. Aún sirve, claro. Sí, el Instituto Geográfico Militar lo tomó como referente todo el mapa que hizo el doctor Benzano. Incluso cuando éramos chicos, muchos de aquí del Bolsón, tomábamos el mapa de Benzano para salir a la montaña y usábamos las cotas para por dónde pasar cuando muchas veces no habían caminos también. Increíble. Sí, sí, exactamente. Su vida era la montaña. Le encantaba. Más de una vez lo hemos encontrado caminando, por ejemplo, camino de Puyén, tomando las temperaturas, todos esos detalles, ¿no? Un estudioso y un amante de la montaña, se podría decir, pero no solo Benzano, sino también, usted lo mencionaba, don Mario Marqués. Me imagino anécdotas que deberá tener con estos referentes de la montaña, ¿no? Y sí, por ejemplo, Mario Marqués y Virger Lanzner de Bariloche fueron los primeros que subieron a la cumbre del Piltre y Tron, pero por el faldeo este, acá en el que daba Bolsón. ¿Por el frente? Por el frente. Fue muy difícil, estuvieron un día entero y después, bueno, bajaron por el lado fácil que es de atrás. Pero creo que fueron, parece que los únicos que subieron a esa. ¿Usted recuerda la primera vez que subió el Piltre y se calzó los esquíes o a lo mejor no fue con esquíes, pero cómo fue esa primera vez que subió al contacto con la montaña? Y bueno, ya estaba el refugio hecho que se inauguró en el año 50, el primer refugio y ahí empezamos a hacer los cursos de esquí que estaban, demoraban una semana entera nos quedábamos ahí arriba. ¿Cómo subían? Y todo caminando acá de la subida de Marqués. Con el canariense, ¿no? Después, cuando se empezó a hacer el camino que de a poco se fue haciendo, se subía con el canadiense hasta donde largan los parapentes ahora. Y subían caminando con todo el equipo, los esquíes, la comida para toda la semana. ¿Dónde estaba ubicado el refugio? Y el refugio está, del actual refugio, o sea, del bosque tallado, mirándolo de acá abajo a la derecha. Tenía una vista muy linda el refugio ese. Cerca de donde está actualmente el refugio de ahora. Sí, un poquito más abajo y a la derecha. Y con, se hicieron con las maderas de la hostería que tenía la familia Goff en el pueblo. Cuando llegó Parque Nacional y Apuelo tuvieron que desarmar la hostería. Suizos eran, ¿no? Goff, sí, los suizos. ¿Y llevaron todas las maderas, todo el material hasta allá arriba? Hasta allá arriba. Se llevó hasta el puesto de Mansilla con un canadiense que tenía mi viejo y de ahí pobladores, lugareños con sus huellas arrastrando los troncos hacia arriba, las vigas que eran de la hostería esa del lago Pueblo. Bueno, Gerardo, también una de las anécdotas más importantes de los montañeses de antes de aquí de Bolsón fue un rescate en el Cerro Tres Picos, ¿no? Sí, exactamente. ¿En qué año fue? ¿Te acordás? Y fue más o menos en el año 60, 60, poquito año. 60, 60, 65, ¿no? Por ahí, en esa época, sí. ¿Qué había pasado? Y escalaron en un momento que no era apto para ir al cerro porque era época ya de deshielos en pleno verano. Entonces, tuvieron tres accidentes distintos. Uno, lamentablemente, falleció uno, después, a los 15 minutos, tuvieron otra avalancha más y entre ellos estaba Nilo Silvestrone que tuvo la suerte de que no se matara y estuvieron diez días para bajarlo. ¿Cómo lo rescataron? ¿Quiénes hicieron ese rescate tan recordado? de acá, de la gente, de acá fue Mario Marquez y el doctor Benzano, lógico, y vino la comisión de auxilio del Club Andino Bariloche que acompañó en ese rescate. Y lo bajaron hacia el Lago Cholila que era más fácil. ¿Diez días bajándolo? Sí. Por sugerencia del doctor Benzano se bajó hacia el Lago Cholila que era mejor que volver hacia el pueblo. Así que, bueno, fue toda una historia. Perfecto. Bueno, ¿y hoy cómo pasa los días? ¿Sigue pensando en la montaña? ¿Sube siempre la montaña? Y cada vez menos ya las rodillas empiezan a flujar. Pero debemos andar mucho en bicicleta también, ¿eh? Y es más fácil. Gerardo, bueno, ¿qué nos puede contar del Perito Moreno realmente? ¿Qué dijo un andorrano hace unas semanas que nos contaba fuera del aire? Bueno, el andorrano recorrió todo el cerro y quedó fascinado con el plató y la posibilidad de pistas que hay hacia el Encanto Blanco. Exacto. Al Valle del Encanto Blanco y ahí cuando se fue dijo vosotros tenéis una joya oculta que se llama el plató. Es un lugar que pocos cerros no tienen y este tampoco las condiciones climáticas ayudan mucho salvo, bueno, este año que hemos tenido una muy baja cantidad de nieve, ¿no? ¿Es la reserva esquiable del Bolsón y turísticamente hablando también? Yo creo que sí, 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 para mí sí porque es un lugar fácil de acceso y bueno, para que sea un centro de esquí faltan inversiones, hay que poner telecilla, telecabina e irlo completando como en Neuquén que tienen siete centros de esquí, nosotros en Río Negro por ahora tenemos uno y un cuarto todavía falta. Gerardo, muchas gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, es Gerardo y feliz día del montañese para vos y bueno, para todos los montañeses que hay muchos y de corazón también, ¿no? Feliz cumpleaños y feliz cumpleaños de ayer, ¿no? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno,